En el estado de Nuevo León se realizan muchas actividades que incluyen industria textil, la producción de carne de buena calidad e incluso el turismo con lugares hermosos que atraen a personas de todo el mundo. Nuevo León es un estado muy importante por su industria y los servicios que ofrece. La riqueza de este estado no depende de su agricultura, sin embargo, está entre los primeros productores de naranja del país. También se cultiva maíz, papa y tomate, entre otras frutas y hortelizas. Nuevo León destaca también por la actividad ganadera, se crían reces, cerdos y caballos y su carne es reconocida a nivel nacional. Hay empresas dedicadas a la fabricación de equipo electrónico, ropa y vidrio, entre otros. El turismo es también actividad importante.